en exclusiva, ay, me pongo nerviosa. Ay, no, está fría, esta mujer está fría. Ya está con nosotros. Ay, Dios mío. El queridísimo galán, Fernando Columbre, ahí lo tiene, viene a contarnos todo sobre sus nuevos proyectos. Bienvenido. Ay, Dios mío. ¿Cómo están? Buena tarde. Madro, a Fernando Columbre, nuestro amigo que tiene a estas mujeres, como locas. Bueno, y ahora me voy con lo que sí me lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con la familia, la gente que nos rodea es gente de mucho dinero. No somos trabajadores. ¿Cómo está mi hijo? Vaya sabiendo que va a tener que romper la alcancía. Igual no hay veces escuchado. Ay, 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 amigos, tan solo viendo esto, ay, ya me dan ganas de ver la serie completa. Y, por supuesto, para hablar más sobre este tremendo proyecto, tenemos en exclusiva aquí a nuestro queridísimo Fernando Columbre. Qué gusto tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias. Con este proyecto tan padre que se ve. No, no, no. Bueno, regresaste a Pisando Fuerte. Te extrañamos mucho y vas a secuestrar muchos corazones. Con esta serie, el secreto de la familia Greco. Bienvenido, Fernando. Gracias. Qué gusto verte. Buenas tardes. Antes que nada, bueno, gracias al público. Buenas tardes. Ya por aquí, efectivamente, 4 de noviembre tienen una cita. O sea, ya en Netflix. Ustedes, el público, para vernos en el secreto de la familia Greco. De verdad, creo que se van a llevar una sorpresa muy agradable. Es un trabajo que hicimos en plena pandemia, Argentina, con un equipo sensacional, con unos compañeros impresionantes. Ahorita ya les contaré del elenco. Y creo que es una historia con una oscuridad muy interesante. Y a eso íbamos. Esa era la primera pregunta que te queríamos hacer. Es el primer papel como tan oscuro que haces. Es un personaje, Aquiles Greco, es bien diferente a lo que has hecho en tu carrera, ¿no? Mira, estoy muy agradecido con Marco Santana, con Sebastián Ortega, porque un día platicando, los tres me dijeron, primero, Marcos, échale un vistazo a esta serie, a ver qué te parece, a ver qué le encuentras. Y le dije, lo primero que le encuentro es que es un gran reto actoral. Y tú sabes que muchas veces, bueno, la gente te ubica de cierta forma y es difícil que dejen abrir esa ventana para lo que haces. Es como la gente que me ve en teatro y dice, yo no sabía que hacías comedia todo el tiempo, hasta que te ven en teatro, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ellos confiaron en mí, Sebastián y Marcos, me dieron este texto, empezamos a trabajar y en verdad es un personaje muy complejo, muy complejo. La historia de la familia en sí es muy compleja, es un hecho real, lo cual todavía lo hace pues más... Todavía más macabro. Más difícil y, bueno, contamos con que pues Sebastián, que está involucrado desde el principio en este proyecto y a... en la misma Argentina han tenido toda esta información, contamos con que los escritores lo potenciaron aún más. Claro. Entonces, creo que es muy interesante. Y miren, rápido, es una familia de dinero que después se dedica a secuestrar a personas para continuar con ese estatus socioeconómico que tienen. Y a través de estas imágenes, Fernando, que hemos visto, pues obviamente te vemos muy cambiado y quiero, por favor, que te enfoquen en la cámara uno, porque te ves más guapo que nunca. Te ves espectacular y obviamente con esto echa de borda todos esos rumores en redes sociales, de fotos que salías, demacrado, enfermo. Yo creo que en la actualidad el que le da seguimiento a una foto o una nota en las redes sociales es que no tiene seriedad. Yo creo que aquí hay que dedicarnos a ser personajes, a trabajar, yo digo, en lugar de estar perdiendo mi tiempo ahí, yo estoy más enfocado en ver qué voy a hacer después. Claro, y hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo duraban para caracterizarte? O sea, increíble el cambio. Porque hasta la barriga te pusieron. Tú nunca has sido panzón, tú nunca has sido panzón, tiene cuadrito el nombre, digo, pienso yo, no sé. Pienso yo, pienso yo. No sé. Es que se ve. Viste cómo me saludó y ahora dice que, ah, mira, y le hace. O sea, pienso yo. No, mira, les digo rápido, hicieron un gran trabajo, el equipo de Argentina, lo que es Underground Producciones, de verdad, desde aquí les mando un fuerte saludo y mi agradecimiento. De verdad, qué equipo, qué equipo, qué buena energía para trabajar. Yo les dije, llegué allá, pues, a una aventura, a ver cómo nos íbamos a ajustar. Y la verdad es que creo que desde el primer día ya estaba yo integrado. Creo que nos recibieron con los brazos abiertos y un gran trabajo. Déjenme les cuento. Está Lisa Owen, que es una súper actrizaza, hizo un gran trabajo. Está Manuel Manzalva, está Alejandro de Hoyos, Samantha Siqueiros, Roberta Damián, Antonio de la Vega. Tenemos compañeros también de allá de Argentina, Luis Machín, Rafael Ferro, el director Alejandro Ciancio. Les digo que han estado, todo este grupo de gente que trabajó, en realidad, todos fue con el mismo objetivo. Me decía el otro día el director cuando hablaba con él, Alejandro. Dices que hicimos esto, además, en un tiempo récord. Sí. Wow. Porque se hace, obviamente, bajo la técnica de cine, pero todos estábamos como muy metidos en lo que... Y conociéndote, sé que le diste todo, tu corazón, tu profesionalismo, tu pasión, todo. Te aplaudimos. Yo quiero ponerme de pie. Porque, de verdad, muchas gracias. Que es parte de Telemundo Screaming, nuestra compañía. Así que gracias por acompañarnos y mucho éxito. Te vamos a ver el 4 de noviembre. Nos vemos el 4. Ahí está. Vámonos, pues. Ay, no. Pero ponme van. Nadie no. Ah, no. A un comercial, ya. Pero ya. ¿Qué fue? Vamos, ya vamos. Vamos, ya vamos.